El mundo sigue y no sabemos cómo. Por eso estamos hablando con distintos especialistas sobre el momento actual en el que estamos viviendo tan particular de aislamiento social. Hoy vamos a hablar con Ignacio Ramírez. Sociólogo y especialista en opinión pública para charlar sobre la cultura política de hoy. Queremos reflexionar con vos un poco sobre este momento social, cultural, político que estamos transitando. Y te queríamos preguntar cómo habla de nosotros este momento en relación a cómo lo estamos transitando. Bueno, agradezco la invitación a reflexionar. Ahora, es cierto que cualquier reflexión ahora es una reflexión frágil, teñida de incertidumbre, cualquier tipo de análisis, caracterización, es probable que esté condenada a disolverse. Estamos transitando un contexto cuyo rasgo más constitutivo es tratarse de un contexto imprevisto, inesperado, subestimado, relativizado, y que está además presentando dificultades bastante generalizadas de ser abordado, digamos. Pero para no abusar del giro lingüístico y tratar de hacer un aporte, bueno, lo que estamos leyendo son distintas voces desde la filosofía, la política, por supuesto, que se empiezan a pronunciar sobre este escenario en curso y abierto. Y son voces o perspectivas, análisis, que creo se pueden empezar a organizar en función de, fundamentalmente, dos ejes. A ver, hay análisis, voces, que yo llamaría más rupturistas y algunas más continuistas. Es decir, ¿a qué aludo? Rupturistas en el sentido que, bueno, esto que estamos atravesando reconfigura, lo cambia todo, lo cambia todo. La política, la cultura, sociedad, lo cambia todo, básicamente. El contenido de ese cambio puede ser incierto, puede variar según los analistas y los análisis, pero en cualquier caso, el rupturismo propone eso. Ahora, distinta una perspectiva, también bastante extendida, todavía, que es continuista, perdón. Un punto de vista en el cual todo se ha puesto en pausa, todo se detuvo, pero a grandes rasgos, digamos, una vez que esto pase, se va a resetear la situación preexistente, más allá del inevitable y doloroso deterioro social, sociolaboral y socioeconómico, que esta situación va a alegar. Entonces, rupturistas y continuistas. Ahora bien, ese contraste también está atravesado por otra segmentación, por otra diferencia, que es la diferencia entre perspectivas más luminosas, más optimistas. También el contenido de ese optimismo varía de acuerdo al enfoque y a la matriz ideológica, pero en cualquier caso, optimistas. Que puede ser, insisto, un optimismo post-capitalista o abiertamente capitalista. Y miradas más sombrías, digamos, más apocalípticas, más pesimistas. Y miradas, te diría, una palabra también ahora se puso bastante de moda, que son miradas más distópicas. Focalizando más en el momento actual, ¿no? Vos decís que, más allá de estas tendencias, hay algo que hoy está cambiando y que va a quedar sedimentado. Teniendo la foto de hoy, ¿qué crees que ya cambió? Por un lado, en Argentina de manera muy pronunciada, en otros países también, pero también hay excepciones, y destacadas excepciones, entre las cuales están ni más ni menos Estados Unidos y Brasil. Pero en muchos países y en muchas sociedades, esta situación, y no tenía por qué pasar, y no tenía por qué pasar, está acentuando la legitimidad y la confianza en los gobiernos. En el caso argentino, esto de manera muy pronunciada, alrededor de la figura de Alberto Fernández, pero también de los otros, los principales protagonistas de la esfera gubernamental, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, esto que ahora resulta evidente como bajo una especie, ni siquiera de regularidad ni de ley, sino casi, se parece más a un aforismo, digamos, que las crisis fortalecen a los gobiernos. No, no, no necesariamente. Pero en Argentina eso sí está sucediendo. Y por ahora incluso pareciera ser un activo. Entonces, para decirlo, para ser ni siquiera un análisis, un esbozo de análisis, porque hay que ver qué pasa en las próximas semanas, pero en la Argentina sí vemos una opinión pública que va formando nuevos consensos. Bueno, este consenso es mucho más generalizado en relación a la legitimidad y la confianza y la autoridad que transfiere sobre el presidente, la mayoría de los gobernadores, el jefe de gobierno. Entonces, hay una especie, lo llamaría, de consenso oficialista, que deja muy incómodo a cualquier voz opositora. Consenso oficialista, y no me refiero a un sentido institucional, digamos. Consenso oficialista, de los que están a cargo, digamos. Ese es el discurso legítimo, el discurso autorizado, y el discurso creíble y vinculante, digamos. Vinculante a la hora, inclusive, de alentar o prescribir una serie de conductas. Hay otro consenso que se va configurando, que me parece que es un aspecto mucho más interesante, que también lo vamos a poner con la provisoriedad, digamos, de esta situación, que es una especie de consenso estatista, que en la Argentina eso ya es un rasgo de nuestra cultura política, desde ya, y además un rasgo que singulariza a nuestra cultura política, pero era un discurso desafiado, discursiva ideológicamente, también por un hemisferio que podemos llamar conservador, liberal o neoliberal, digamos, y que desde el punto de vista partidario había tenido, o tuvo, o tiene, una articulación bastante sólida en Cambiemos. Bueno, hay hoy un consenso estatista, público, que, por supuesto, también daña el imaginario y la discursividad, que acá podemos llamar macrista y en otros países adopta, digamos, otras formas, digamos, pero no quiero precipitarme y hablar ya de un consenso keynesian y cosas que también se están analizando y anunciando respecto a la salida o a la reconstrucción que se viene después de esta etapa, pero sí me parece que hay un goteo discursivo y no solo en Argentina, que en algún sentido lastima, daña, el imaginario macrista de individualismo competitivo, de emprendedurismo, en fin, cuando todos los actores políticos del mundo repiten, nadie se salva solo, bueno, eso tiene efectos discursivos y efectos ideológicos que se están incubando ahora y que veremos con mayor claridad más adelante. Y eso convive, por eso me refería también a esto, eso convive hoy con una generalizada y masiva sed social de protección pública. Sed social de protección pública. Entonces, eso también abreva y fortalece los músculos ideológicos y políticos del peronismo, del kirchnerismo, para precipitar un poco el análisis y aterrizarlo sobre la situación argentina, pero siempre dejando todo con un asterisco y a la espera de tener mejor perspectiva. En relación a esta sed social de protección pública que enunciás, ¿cambian las prioridades, se fortalecen prioridades de este momento y esas prioridades van a quedar? Digo, prioridad en la salud pública, prioridad en la educación pública. Por lo pronto me parece que la pregunta que estás haciendo es una de las principales preguntas, ¿no? Cuando uno organiza las posibilidades. Te decía que, bueno, devolver una respuesta definitiva, por supuesto, ahora es imposible. Sí me parece que eso está sucediendo, que toda esta crisis provoca un efecto sísmico sobre las percepciones, sobre los valores, digamos, sobre las conductas, sobre los hábitos. Muchas veces se habla de las ideologías y los hábitos, digamos, cualquier tipo de, bueno, de elemento cultural, está reproducido inercialmente, digamos, y sin embargo, desde hace un mes lo que vemos, creo que un texto que vos compartías de la tour, bueno, habla de eso, que estamos descubriendo un poder de transformación y de detener inercias en relación a la cultura, a las costumbres, a los hábitos, que, bueno, abre nuevas posibilidades también, ¿no? Hay un discurso posibilista también que queda muy herido, digamos, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, el posibilismo fiscal, es decir, los gobiernos y los estados no pueden hacer determinadas cosas, inyecciones masivas de liquidez, estímulo de demanda, etcétera, esto acá, porque estaba el posibilismo fiscal que los condiciona, bueno, queda suspendido, digamos, ¿no? Y entonces hay que ver qué tipo de demandas sociales abre también este espectáculo de la posibilidad de la decisión y de la voluntad política que se está desplegando en todo el mundo, donde los gobiernos están haciendo todo lo que quieren y pueden hacer, digamos, más allá de la eficacia que eso es otra cosa, digamos, ¿no? pero están haciendo, están tomando decisiones impensables en la lógica del posibilismo liberal o de mercado o fiscal, como lo llamemos, que regía el orden, entre comillas, o dicho ampulosamente, el orden mundial o el orden comercial hace poco tiempo. Entonces, también ahí me parece que se abre una incógnita. A ver, hoy como dato, digamos, lo que transpira en la sociedad es la opinión pública, esta opinión pública atomizada, pero que no deja, físicamente atomizada, pero que no deja de ser pública, más bien te diría más pública que nunca, porque la agenda privada hoy está en algún sentido suspendida y totalmente tomada por una agenda pública que tiene un alcance público global, además, ¿no? Entonces, se da una paradoja que la opinión pública hoy está físicamente atomizada, pero es más pública que nunca, no sé si se entiende la aparente contradicción. Pero, pero, digamos, entonces, hoy que transpira esta opinión pública, incertidumbre y temor, básicamente, incertidumbre y temor. Y me parece que eso abre dos tipos de políticas o de retóricas políticas distintas, la política del miedo y la política de la protección. Creo que lo que estamos viendo en Argentina, claramente, y también en otros países, por supuesto, y también en otros países, hay una retórica fundamental de los gobiernos europeos, de algunas exposiciones, una retórica o una política de la protección que recupera melodías de posguerra, digamos, ¿no? Muy concentro de gravedad en la protección social, en la reducción de la incertidumbre y en las posibilidades estatales, digamos, que habían sido bastante cuestionadas y desmanteladas. Entonces, me parece que se abren dos posibilidades de decir, ¿cómo se metaboliza políticamente el miedo social? Sería la pregunta. Bueno, me parece que hay dos alternativas, ¿no? La política de la protección, que creo que es lo que está transitando la Argentina, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las contradicciones y las diferencias están más expuestas y más a cielo abierto. Entonces, política de la protección o política del miedo. Una política del miedo que abre y varía en configuraciones más vinculadas al control, al orden, en un determinado sentido de la palabra orden. Y una política de la protección que tiene, bueno, por supuesto, otro significado, que es protección pública, protección sanitaria, protección laboral, protección sociolaboral y protección de la salud, del empleo, en fin. De acuerdo a todo esto que hablamos, también hay dos posturas en relación al ciudadano al interior de su hogar, al interior de lo doméstico. Por un lado, esta posición de, bueno, estamos todos en pro del bienestar común, lo que vos nombrabas antes. Pero por otro lado, también hay posturas, esto es el extremo del individualismo, de cuidarme a mí mismo y por eso no salgo de casa. ¿Entre esas dos posturas vos cómo lo analizarías? Me parece que ahí es importante compaginar dos cosas. Esta crisis no tiene efectos intrínsecos. esta crisis golpea, es una crisis global, digamos, que invade y golpea a todos los países. Ahora, no produce el mismo efecto en todos los países porque no tiene efectos culturales, es decir, el virus no tiene un efecto cultural intrínseco y en sí mismo y eso tiene que ver con cómo el mismo golpe, más allá de la magnitud con la que se manifiestan distintas sociedades, digamos, pero con el golpe, este golpe, bueno, después negocia con condiciones culturales, con condiciones políticas, entonces, y en esa intersección es que se va formando el efecto, es decir, cómo procesa cada país, cada cultura política, cada estado, cada gobierno esta crisis y esta amenaza. obviamente el temor se puede gestionar políticamente de una manera o el temor puede simplemente audizar orientaciones culturales más individualistas o más solidarias. Creo que en Argentina hay, insisto, un discurso hoy en general cuyo centro de gravedad es el gobierno pero que me parece que está bastante compartido que tiene por ahora dos elementos que son la protección y la solidaridad. Y dejando de lado porque alguien con cierto cinismo se puede, bueno, pero eso es un discurso y en realidad los comportamientos efectivos son distintos y qué sé yo, bueno, pero nosotros sabemos que el discurso no es inocente, es decir, hay un goteo discursivo que es una manera también de ponerle sentido y lenguaje a este miedo y bueno, por ahora lo que vemos que ese goteo discursivo fortalece o intenta fortalecer o fortalecerá con el tiempo esos dos valores, protección y solidaridad. ¿Qué aprendizajes nos deja esto a nivel individual y colectivo? Bueno, vuelvo al origen. es posible sacar por lo pronto es una pregunta con forma de la tuya con forma de balance y es una pregunta optimista. Optimista porque digamos, porque intenta hacer un balance de una situación que recién comienza y optimista porque contempla la posibilidad de que esto deje algún aprendizaje optimismo que para ubicarme dentro del mapa que hice al principio optimismo que comparto digamos y en el que creo hay que militar porque por eso decías que esta crisis no tiene efectos intrínsecos o no está dentro del protocolo que hace con las sociedades digamos queda claro que hace con la salud este virus no queda claro que hace esta pandemia con las sociedades con las sociedades y eso depende de lo que pensemos y de lo que hagamos todos ahora el aprendizaje me parece que va a haber distintos tipos de aprendizaje aprendizajes políticos digamos aprendizaje me refiero a y creo que esa era la intención de tu pregunta elaboraciones digamos qué queda bueno creo que va a haber aprendizajes políticos que esto naturalmente va a afirmar la autoridad política una autoridad política que estaba muy domesticada muy condicionada muy limitada digamos por los organismos por el posibilismo del comercio internacional fiscal etcétera financiero etcétera etcétera y todo lo que ya sabemos bueno me parece que esto uno de los aprendizajes será la afirmación del poder político lo cual puede ser para algunos autores un peligro o no digamos creo que desde ya no me estoy ubicando en ese lugar después va a haber aprendizajes culturales y sociales que tiene que ver con lo que también charlábamos sobre qué tipo de valores qué tipo de conductas sedimenta fortalece o o más bien desalienta esto y en el caso de la Argentina y seguramente de la mayoría de los países digamos por ejemplo Estados Unidos que tiene una que ahora se está cursando una una interna que desemboca en elecciones presidenciales entonces es inevitable preguntarse o interrogarse sobre qué efecto político electoral puede tener esto en el caso argentino también digamos habrá un aprendizaje una especie de conclusión ideológica político partidaria creo que digamos creo y tal vez quiero pensar que efectivamente se va consolidando un discurso de y una constelación ideológica con eje en la protección social y en la solidaridad digamos es inevitable como esta situación no tiene antecedentes entonces hay una tentación de buscarlos todo el tiempo entonces hay analogías con el estado de bienestar con la posguerra etcétera lo cierto es que esta situación no tiene ningún antecedente ni siquiera una experiencia que se aproxime me parece que tal vez podemos pensar en en un orden que es una palabra que va a estar muy presente pero en un orden utilizando una aparente contradicción en un orden progresista digamos que acá habrá que ver y dependerá también de la de la habilidad y de la de la imaginación y de la voluntad política bueno cómo será el orden progresista y peronista digamos que es el gobierno y el espacio político que nos gobierna en los próximos meses y en los próximos años bueno Nacho gracias gracias por esta entrevista un placer escucharte chau